Proteger los ríos es tarea de todos y a través de un espacio académico liderado por la Universidad del Magdalena y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, entidades ambientales socializaron soluciones a las problemáticas que tienen los afluentes del departamento. En el evento desarrollado durante la sexta cátedra del río, profesionales del sector ambiental mencionaron la importancia de no botar basuras en las fuentes hídricas, evitar que las aguas negras lleguen a los ríos y no contaminar con desechos ni aceites. Destacar los resultados de esos procesos que apoyan la construcción del desarrollo territorial a partir de una visión integradora, pero también promoviendo la gestión integral de los recursos hídricos. El estado en que se encuentra el río Manzanares, las posibilidades que tiene el río Manzanares de recuperarse y qué cosas podemos hacer todos nosotros para hacer de que el río Manzanares vuelva a tener su cauce normal. Las acciones que hagamos a la escala local, a la escala municipal, a la escala del río, son muy importantes y determinantes. En la medida en la que más personas se sumen a esas acciones, digamos que se puede formar una iniciativa global, se pueden aunar esfuerzos de entidades del orden nacional. Y obviamente tenemos que revisar esas estrategias o esos avances a nivel internacional para ver cómo nosotros a nivel local podemos replicar un poco de esas experiencias exitosas para lograr la conservación y protección no solamente de nuestros ríos sino de toda la cuenca hidrográfica en general. La Cátedra del Río Magdalena, organizada por la Universidad desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y Cor Magdalena, busca generar espacios que permitan la formación, divulgación de conocimientos e intercambio de experiencias en temáticas relacionadas con el medio ambiente.